El Movimiento B nos inspira a crear un nuevo ADN empresarial, a buscar un lugar donde la ética y donde los valores se encuentren para crear una nueva economía, una economía del bien común, una economía que incluye a la sociedad y al ambiente. Para certificar una empresa es un proceso de evaluación donde se toman en cuenta a los proveedores, a los trabajadores, a los clientes, a la comunidad y al ambiente. Celebro la incorporación de Trivento a la Comunidad B. Ha dado un paso importante en su historia, que es dejar atrás esa vieja economía y ingresar a través del triple impacto, a través de la certificación B, en ese camino mágico que conduce hacia la nueva economía. Las empresas B como movimiento global motivan a todas las demás empresas del mundo a reflexionar acerca si la forma de hacer negocios nuestro fue la correcta históricamente vista. La Comunidad B tiene muchos ejes, pero si queremos resaltar algunos ejes es la educación, la preocupación por el cambio climático, el cuidado de los suelos, que es un tema que nos aflige muchísimo y, por supuesto, todo esto envuelto en la integridad de las personas. Las empresas que se certifican como Empresas B asumen un compromiso de la mejora continua, de ir incrementando elementos dentro de su ecosistema de negocios que le hagan bien a la sociedad y al ambiente. Tres vientos, tres impactos, cultivemos un futuro mejor.